Alguien los vio Dejando las tortugas boca arriba Los escucho respirar Susurrando al unísono Mi nombre Sobre la entrada de alerces Las huellas se marcan Sin rumbo Es todo lo que necesito Para seguir Es todo lo que necesito Para seguir Los tambores En la ribera Conjuran el temporal Que nos hacía falta Miro para abajo Y solo me concentro En tus tobillos Transpirados De este ágil Ejercicio Ejercicio Es todo lo que necesito Para seguir De este ágil De este ágil Ejercicio Es todo lo que necesito Para seguir En la ribera En la ribera En la ribera De este ágil Ejercicio Es todo lo que necesito Es todo lo que necesito Es todo lo que necesito Para seguir Es todo lo que necesito Para seguir Es todo lo que necesito Para seguir Es todo lo que necesito ¡Gracias! ¡Gracias!